El Gobierno ha anunciado que los viajes del Imserso volverán en octubre, siempre y cuando, eso sí, la vacunación siga a buen ritmo y la situación de la pandemia en España lo permita. El Gobierno acaba de anunciar que los viajes del Imserso para los mayores se retomarán el próximo mes de octubre de 2021, si la vacunación continúa a buen ritmo y las circunstancias sanitarias lo permiten. Estamos trabajando ya en la puesta en marcha de los procesos administrativos para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, puedan reiniciarse ambos programas, tanto el de turismo social como el de termalismo. Y si el proceso de vacunación continúa a buen ritmo y nada hace pensar lo contrario, la próxima temporada de los viajes del Imserso comenzará con normalidad como cada año. Antes de la crisis, más de 900.000 personas mayores venían beneficiándose cada año de los programas de turismo social y de termalismo, si bien el Gobierno suspendió estos viajes en marzo de 2020 por la crisis del COVID y más tarde tomó la decisión de suspender definitivamente ambos programas, mientras la situación sanitaria no permitiese su reanudación. Somos conscientes de que las personas mayores han hecho un enorme esfuerzo por cuidarse este año, quedándose en casa, respetando las restricciones, dejando de ver a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Las personas mayores se merecen poder salir, viajar, descansar después de un año tan difícil. Además ha dicho que son conscientes de la importancia económica que tiene esta actividad para el mantenimiento de muchos puestos de trabajo en el sector turístico, aunque ha añadido que deben mantener el principio que ha regido hasta ahora en todas las decisiones, el de proteger la vida de las personas por encima de todo.